Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Cube necesitará al menos una década para limpiar todos los explosivos que dejó Rusia. Cube ya liberó 620 kilómetros cuadrados de tierra que tenían miles de artefactos, incluidos 2.000 bombas lanzadas desde el aire, pero casi 300.000 kilómetros cuadrados siguen considerándose contaminados. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. El Parlamento Europeo aprobó un plan para acelerar el almacenamiento de gas natural en los países de la Unión Europea antes de invierno con el objetivo de proteger a los hogares y las empresas en caso de que Rusia desea suspender el suministro como represalia a las sanciones económicas por el conflicto de Ucrania. Los países de la Unión Europea acordaron este jueves conceder a Ucrania y Moldavia. El estatuto de candidatos a la adhesión al bloque anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien aseguró que se trata de un día histórico. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que la medida constituyente es una señal muy fuerte a Rusia en medio de la invasión a Ucrania. El gobernador de Lungas, Sergei Gairai, ha informado de que el ejército ruso está movilizando todos sus equipos militares restantes hacia la región, parcialmente controlada por Moscú, para tomarla por completo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden dejar un comentario, un me gusta y compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. El resultado final de cinco a favor, cuatro en contra, y lo que has podido ver hasta ahora de esta decisión, ¿se distancia en algo del borrador que fue filtrado? No. Es muy consistente con el borrador filtrado. La corte esencialmente dice que, número uno, el derecho al aborto no está en la historia de este país, no es algo fundamental. Dicen que el caso de Roe v. Wade esencialmente fabricó el derecho al aborto, pero que no tiene una base constitucional. Y están hablando de que el precedente, que el concepto de estera de asisis, que es el precedente, no significa que el precedente no cambia. Aquí hay muchos casos donde el precedente ha cambiado. Así que es una decisión firme, regresándole a los estados el derecho de regular el aborto y negando el derecho al aborto a nivel nacional. Cuando uno trata de entender el sistema legal estadounidense, la Corte Suprema es parte de uno de los tres poderes, el Poder Judicial. Sus fallos son la palabra final en estos temas. Lo único que podría cambiar es intervención del Congreso. Pero hay estados que ya habían pasado leyes que dependían de que fuera derogado Roe v. Wade. Lo que significa esta decisión es que a partir de ahora entrarán en vigor muchas medidas a nivel estatal prohibiendo o restringiendo de manera amplia el aborto y habrá otros estados en donde el aborto será permitido. Exacto. Yo creo que el problema aquí, o sea, cada derecho constitucional tiene que ser respetado en cada estado. Eso era lo que Roe v. Wade significaba, que los estados no podían prohibir el aborto porque había un derecho reconocido a nivel nacional. Y es el derecho a privacidad y hacer con tu cuerpo lo que tú quieres. Problema, por supuesto, es el texto. En la Constitución la palabra aborto no se menciona ni se menciona que una persona tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que la persona quiera. Ahora, la Corte habla de esencialmente el potencial de vida y reconoce en esta decisión que la protección va a continuar, o sea, que no hay ningún derecho que la mujer tenga a nivel nacional de poder tener un aborto porque no está escrito en esas palabras en la Constitución. Ese es un punto de vista un poco negativo en mi opinión porque no estamos número uno, no todos los derechos, y la novena enmienda lo dice, no todos los derechos que tiene una persona son enumerados en la Constitución. A veces tienes que buscar un poco más allá. Y el concepto de libertad y privacidad y todos los casos que tienen que ver con eso son más consistentes con una decisión de Roe vs Wade que con esta decisión de Dobbs, donde la Corte esencialmente dice, no, es el Estado el que va a determinar, es usted por quien usted vota. Esto no significa que el aborto va a ser ilegal en todo el país, esto simplemente significa que los Estados pueden convertir el aborto como algo ilegal y el gobierno federal no puede pararlos. Y hagamos una precisión, Joe, el aborto no es el tema de legalización o no, es el derecho de la mujer a decidir qué hace con su cuerpo y qué decisiones toma. Correcto. Ese es exactamente el problema. Exactamente. Bueno, quiero ver, me dice Isabel Morales, al parecer está lista con reacción desde las afueras de la Corte Suprema sobre... Ok, vamos con Isabel Morales a las afueras de la Corte Suprema con reacción al fallo de la Corte Suprema que cambia el panorama del aborto en este país que estaba consagrado como un derecho a nivel federal desde 1973 pero que ha quedado derogado por el Tribunal Supremo. Isabel. Juan Carlos, sí, tenemos a la señora Araceli que está bastante conmovida por la decisión de la Corte. ¿Por qué está tan triste? ¿Qué es lo que la conmueve? Porque yo fui violada y por años cargué esa culpa, ese dolor, cuando no fue mi culpa porque tuve un hijo de esa violación. Y toda mi vida nunca conté nada. Fue el secreto que me hizo cargar caderas por toda mi vida. Porque no tuve el derecho a decidir en mi cuerpo. No tuve el derecho a decir que no podía tener ese hijo porque era producto de una violación. me haría justicia, pero no. No saben lo que nos van a hacer el daño que vamos a tener por todo el tiempo que viene. Vamos a sufrir mucho las mujeres. ¿Cuál sería ese sufrimiento que usted piensa que tendrían entonces esas mujeres? ¿Qué? ¿Qué dice? Doña Araceli, ¿usted de dónde vino? De México, de México. ¿Y tú sabes lo difícil que es? Cuando tienes un hijo que es producto de una violación y te pregunta, mamá, ¿quién es mi padre? ¿Por qué nunca he visto a mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo le dices? Que hubo estado violada y que no sabes quién es su padre. Pensé que había justicia, pero no hubo justicia. Muchísimas gracias. Eso es injusto. Muchísimas gracias. Juan Carlos, así vemos reacciones de personas que están en contra y a favor. Hace poco vimos también un grupo que estaba discutiendo y estaban peleando. Hay varias reacciones. Ya estamos viendo que está regresando la policía del Capitolio porque, como les comentaba, está llegando más y más gente. Juan Carlos, en un rato tenemos más reacciones de lo que está pasando en este día en la Corte Suprema de Justicia, un día realmente que ha conmovido a muchas personas, tanto a favor y en contra del aborto. Juan Carlos. Muchas gracias, Isabel Morales, desde las afueras de la Corte Suprema. Vuelvo con Joe Maluf, abogado constitucionalista. Joe, me parece que el lenguaje debe ser preciso y lo hemos estado hablando. Este fallo era sobre el derecho de la mujer a someterse a un aborto. No legalizaba el aborto como tal, pero era un fallo de la Corte Suprema. La única forma en que esto podría ser permanente es si el Congreso aprueba una ley. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.